No ¿Puedo? ¿Puedo? Vale A ver Vamos a tumbar esto ¿Puedo? 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 No me acuerdo Había una cosa por aquí Pero es que no me acuerdo lo que era No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vale, vamos a picar No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Sigue estando roto las varitas No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Vale No me acuerdo 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 Sigue haciendo esto No me acuerdo 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 No No Oh, fuck. Vale. Oh, fuck. Oh, fuck. Lo que sí que puedo decir es que antiguamente pillaba... Antiguamente esto te gastaba energía. Ahora puedes... Ahora en teoría puede ser mucho más fácil incluso. Pero quiero comprobarlo. Ahora en teoría... Creo que era este árbol. No. 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 Vale 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 Ya estamos Terminando de limpiar esto Vale 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 Vale